Les saluda Luis Abinader. En el equipo económico del presidente Hipólito Mejía estamos comprometidos en lograr una República Dominicana que compita exitosamente en la nueva economía mundial. Llegó la hora de multiplicar nuestras exportaciones y crear nuevos empleos bien pagados, desde lanzar las zonas francas de financiar la pequeña y la mediana empresa familiar. Llegó la hora de que un gobierno maneje nuestra economía con eficiencia, sin corrupción ni despilfazos. Nuestro compromiso es crecimiento con estabilidad cambiaria para lograr un mejor país, pero para todos.